El juez atento, arrancan las competidoras de la primera competencia sabatina en el hipódromo de Laurel Park. Viene rápidamente Bourbon Aida a tomar la primera colocación, ataca por el centro. La lluvia Betcon se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Inside the Box. En el cuarto trata de meterse por el centro de la pista, la número 4, Willy Banter. Junto a ella viene apareciendo Limón Volador, mientras que Peter Lair está en los últimos puestos, pero del primero a último y escasamente unos tres cuerpos y medio. Domina Bourbon Aida, la número 1 con Forest Boy, ventaja de medio cuerpo sobre Betcon, que sigue presionando por la parte interna en 24-12, el parcial para los primeros 400 metros por la baranda. Inside the Box se viene colando, en el cuarto está la lluvia Willy Banter, luego trata de movilizarse Speed Alert, mientras que Limón Volador está en la última colocación. Inside the Box por dentro, por el centro, la lluvia Bourbon Aida y por fuera Betcon pelea en el primer lugar y es Betcon la que destaca ahora. En el segundo se queda el 1, la lluvia Bourbon Aida, en el tercero Inside the Box, en el cuarto Willy Banter, en el quinto Speed Alert, mientras que Limón Volador se queda bastante lejos en la última colocación. 48-13, el parcial para la media milla. Betcon está en punta, ventaja de un cuerpo sobre Bourbon Aida, que está en el segundo, en el tercero Inside the Box, en el cuarto Willy Banter, en el quinto viene apareciendo la número 8, cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park. Domina el 7, Betcon presiona por dentro Bourbon Aida nuevamente y se cuela Inside the Box por tercera línea. Inside the Box contra Betcon, que se defiende, domina Betcon. Inside the Box por la parte externa, está desplazando y se viene a la punta, se queda Betcon en el segundo, en el tercero viene atropellando Willy Banter, domina el 3, Inside the Box en el segundo Betcon, pero se escapa la pupila de Douglas Fow con Jorge Ruiz, el argentino, y no puede perder. Ganó Inside the Box. Segundo Betcon, tercero Willy Banter, cuarto Bourbon Aida. ¿Qué es la segunda vuelta? Gracias. Gracias por ver el video.